Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste cantar te acompañará, hasta que ya en mis brazos tú estés, recuérdame. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir, que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir, recuérdame. Recuérdame, si en tu mente vivo estoy, recuérdame, mis sueños yo te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré, unidos en nuestra canción contigo ahí estaré. Recuérdame, si sola crees estar, recuérdame, y mi cantarte irá a abrazar, aun en la distancia nunca vayas a olvidar, que yo contigo siempre voy, recuérdame. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir, que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor. Yo puedo existir, que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir, recuérdame. Recuérdame, y si pronto he de latir, nuestro amor ha de vivir, nuestro amor ha de vivir, y yo con este triste canto te acompañaré, hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame, recuérdame. Recuérdame, y si pronto he de latir, solo con tu amor yo puedo existir, que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir, recuérdame.